Ya estamos aquí, ha llegado el momento de disfrutar de este ratito de televisión en el que echamos la vista atrás para recordar los mejores momentos de nuestra tele y también para mirar al presente con optimismo. Por supuesto Ana, esto no lo hacemos solo, lo hacemos como siempre, con todos ustedes. ¡Comenzamos! En nuestro programa los consejos para los más pequeños que están afrontando esta situación de una manera ejemplar nos faltan y además estos consejos vienen de un amigo muy especial. ¿A que sí Ana? Pues sí Kevin, porque estos consejos llegan con una gran sonrisa. ¿Cómo que quién es nuestro aconsejador? Con todos ustedes, los consejillos de Rafaelillo. El consejillo de Rafaelillo de hoy es hacer ejercicio. Es muy importante para que el cuerpo esté en forma y se ponga más fuerte para que cuando salgamos de aquí, de la cuarentena, corramos, corramos y volvamos para todos los lados. Eva, además yo hago una cosa para hacer ejercicio que es muy guay y sobre todo es porque me pongo música y me pongo a bailar. ¡La, la, la! ¡Y bailando también hago ejercicio! Ya lo sabes, el consejillo de hoy de Rafaelillo es hacer ejercicio y en forma de baile que es muy guay. Desde Canarios por el mundo hasta la huella isleña, nuestra televisión ha dejado claro que es posible encontrar a un canario en cualquier lugar del planeta. Así es Ana y en este caso el talento nos llega desde el Reino Unido, de la mano de un amigo que violín en mano llena las calles británicas de un sonido que evoca nuestras islas. Con todos ustedes, Luis, su violín y el Paso Doble Islas Canarias. Hola, soy Luis, un canario en Inglaterra y para con todos ustedes, aquí les dejo mi versión del Paso Doble Islas Canarias de violín y que se la dedico a mis abuelas. ¡Suscríbete al canal! Los expertos nos lo dejan claro. En este confinamiento, orden de nuestras actividades, buena dieta y mucha alegría. Y alegría precisamente, Kevin, la de esta reportera que comparte una página de su diario contándonos con mucho sentido del humor cómo lleva esta situación. Con todos ustedes, Débora Sabina. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les saludo desde aquí, desde mi terraza, pequeña Falcón, donde últimamente paso mucho tiempo porque, claro, tenemos que hacer vida todo lo posible asomados al mundo exterior a ver qué es lo que nos estamos perdiendo. Yo en mi caso tengo la suerte de que puedo salir de aquí porque continúo trabajando en el programa BTC aquí en Televisión Canarias. Entonces hay muchos días que tengo alguna cosa que hacer fuera de casa, salgo, la grabo y regreso rápidamente. Pero no pasa nada. Si estamos confinados en casa, solos o acompañados, porque ya les aseguro que da tiempo para hacer muchas cosas. plancharme el pelo. Muy importante, hay que mantenerse activo. Yo utilizo vídeos de YouTube, se ve la tele ahí, ¿no? ¿Se ve? A ver, dime. Es importante hacer ejercicio todos los días. También tengo tiempo para cocinar. ¡Qué rica, eh! Pero lo que más me gusta es pasar tiempo con mi gato. ¿Verdad, chicos? ¿Quién es el gato más guapo? Yo, sobre todo, lo que intento es mantenerme activa. O sea, estar siempre muy pendiente de la información, de las últimas noticias, todo lo que pasa en Twitter. Bueno, ya ven que hay tiempo para todo. Y ahora voy a dejar de trabajar aquí, que estaba aquí fuera trabajando un ratito, y me voy, que tengo un bizcochón en el horno. No voy a hacer que se me queme. Les dejo mi ciño. Kevin, Kevin, está muy bien que lo intentes, ¿eh? Pero es que de un rato para otro no vas a aprender a hacer beatbox, porque se lleva muchas horas de entrenamiento, aparte de un talento casi nato. Tienes razón, Ana, pero es que al ver a nuestro siguiente amigo, me ha entrado mucha envidia y muchas cosas de aprender con todos ustedes, el talento de Five Boss. Bueno, yo soy Five Boss, soy de Las Palmas de Gran Canaria, y este es mi vídeo para el proyecto con todos ustedes. Nada, no salir de casa, por favor, seguir las reglas, estar tranquilos, y aprovechar el tiempo, hacer cosas que se nos han quedado pendientes. Y nada, voy a daros mi minutillo de lo que es hacer, mi talento, que es el beatbox, y nada, vamos allá. ¡Suscríbete! Un saludo para Ana y Kevin Ana, ha llegado el momento con el que más disfrutamos Nuestro ranking de los momentazos de estos 20 años de nuestra televisión Y nuestro ranking de hoy nos va a dejar con la boca abierta Con todos ustedes los más sorprendentes Para el primer video de hoy, la parada la hacemos en el programa Con más lentejuelas, plataformas y plumas de toda nuestra tele Drag Superstar En él nos sorprendía un niño de esta manera Se llama Edgar, nueve años y él ya lo tiene claro ¿Tú quieres ser Drag Superstar? Saluela es la tercera posición de este ranking El aparcamiento más extraño que puedan ver Con todos ustedes, problemas de aparcamiento Han invitado al propietario de un coche a retirarlo por mal aparcamiento Un vehículo estaba estacionado en la azotea de una vivienda abandonada de la isleta La policía localizó al propietario y le instó a su retirada Se trata de un coche sin matrícula y de momento se desconocen las razones que llevaron al propietario a subirlo La segunda posición de este ranking me toca muy de cerca El protagonista, Matías Alonso Él ha hecho una competición para ver quién se comía más rápido una gelatina sin manos Él o yo ¿Quién ganó? Veanlo Con todos ustedes, Matías Alonso El engullidor Dos y tres Dime Hacemos Lo mismo ¿Con planning? No puedo, Matías Me he quedado lleno Con este cachito me he quedado ¿Cuándo que yo? Bueno, Kevin, a mi favor tengo que decir que recientemente en el programa 20 años contigo volví a retarle Y en esta ocasión gané yo porque claro, aprendí la técnica y durante años estuve preparándome Pero bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro ranking porque yo estoy deseando saber ¿Qué momentazo sorprendente ocupa nuestra posición número uno? Pues Ana, en el número uno de nuestro ranking de los más sorprendentes Hoy no lo ocupa alguien, sino algo, nuestro clima Atentos ahora a las inclemencias meteorológicas a las que tenía que enfrentarse Emilia González En cuestión de minutos Con todos ustedes, Cambio Climático La prueba más palpable de que no por estar más arriba llueve con mayor intensidad De hecho estamos en las faldas del Teide Lo cierto es que aquí está luciendo el sol Y a estas horas los cielos se mantienen bastante despejados Aunque eso sí, la temperatura es considerablemente más fría Apenas 3 grados centígrados de temperatura Rachas de viento moderado Rachas de viento como ven, bastante fuerte Ha comenzado a nevar en el pico del Teide Le mandamos un abrazo enorme de aquí a Emilia González Pero Ana, ¿a que te ha gustado nuestro ranking de los más sorprendentes? Gustarme no Kevin, me ha encantado casi tanto como todo lo que nos queda todavía de programa por delante No falta nada para salir de esto, ánimo En esta lucha contra el coronavirus muchas son las historias de hombres y mujeres Que conocemos cada día que se encuentran en primera línea de batalla Y de esas historias, Ana, surgen algunas tan curiosas y entrañables Como la que protagoniza nuestro siguiente invitado Con todos ustedes, Lorenzo Hola Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias Estoy aquí de servicio Lorenzo, ¿tú eras policía local? ¿De dónde? De Agaete, en Gran Canaria Oye Lorenzo, en estos días te has hecho muy famoso en las redes sociales Por un gesto muy bonito que tuviste con una niña Pero cuéntanoslo tú, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, antes que nada Sí quería decir, ¿no? Que en este caso me tocó a mí Que eso lo hubiese yo Pues que es el componente de esta plantilla de la policía local El hecho fue que pidieron darle la sorpresa a las niñas Sobre todo porque era el día de su cumpleaños No lo podía celebrar como ella quisiera Debido al estado de alarma que está Esta niña superó una gravísima enfermedad Y bueno, alguien de la familia Pues habló con la alcaldesa Habló con el jefe también de la policía Y pasé por su casa y le pregunté Justo estaba la niña en la puerta Le pregunté por su padre Lo típico, cuando todo cae en la puerta de algún vecino Y ve a un policía Lo menos que espera es que le vaya a llegar una buena noticia A la hora de la vez me exponía De coche en policía Pues le puse el cumpleaños feliz Y nada, luego toqué la sirena Y pues para mí también fue un hecho muy emotivo Lorenzo, después de esta bonita historia que nos has contado Yo creo que ha llegado el momento de conocer a Naima Que es esta niña Y que además está con su madre Hola Naima, hola Costanza Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal, Costanza? Bien, bien Aquí pasándolo Bueno, perdona Costanza Pero yo necesito hablar con Naima Naima, por favor Cuéntame, ¿cómo es esto de que aparezca la policía en tu casa? La policía Y te canto el cumpleaños feliz Bueno, se lo canta Parchís, ¿no? Pero se lo pone de ellos ¿Cómo lo viviste? Cuéntame Con alegría ¿Pero estabas nerviosa? Sí Costanza Naima, ustedes quieren aprovechar que están aquí Con Lorenzo y delante de toda Canarias Para darle las gracias a Lorenzo y a los miembros de la policía local A la gente por este gesto tan bonito Bueno, tengo que decir, perdona que te interrumpa Que luego por la tarde fueron dos compañeros más Y le entregaron un poema que ella contara a su madre Si ella quiere Sí, sí, sí Bueno, Costanza, Costanza, aprovecho que Lorenzo te ha pasado la pelota Cuéntame lo de ese poema y cuéntame cómo viviste tú este momento Bueno, Naima le enseña lo que, la sorpresa que le trajo El regalito, el detalle María Lugo Sosa En el día de tu cumpleaños Que descubras un mundo lleno de magia y diversión La belleza que tiene dentro Hoy se refleja tu sonrisa Y en esa mirada llena de ilusión Feliz cumpleaños Bueno, la verdad que el momento fue emocionante No lo esperábamos Padre y yo estábamos muy nerviosos ese día por la situación Y que no sabíamos cómo iba a salir todo Llegó Lorenzo con la sorpresa esa Y fue muy, muy emocionante La verdad que sí Y yo quería preguntarle a Naima lo más importante Que no se lo he preguntado Naima, ¿cuántos años has cumplido? Siete Siete ya Siete añitos ya Pues muchísimas felicidades Naima Y muchas gracias por haber estado con nosotros Y por haber compartido esta historia tan bonita Gracias Gracias a ustedes Muchísimas gracias Lorenzo A todo el cuerpo de policía Si me permite Quería agradecer a todos los miembros de la policía local A la alcaldesa y a los concejales Y especialmente a mi hermana Mi cuñado Oscar A toda la familia, amigos Y a todos y a todos ustedes Muchísimas gracias Constanza Atención, pregunta Jaime Marrero suele incluir en sus historias a un familiar Con el que no se lleva muy bien ¿De quién se trata? ¿De su hermana Paca? ¿De su cuñado? ¿De su suegra? ¿De su hermano el más chico? En unos instantes les daremos la respuesta correcta Juntos vamos a parar este virus Solamente nos queda un último esfuerzo Así que venga ya Quédate en casa Kevin, esos ojitos te delatan Tú estás deseando que pongamos el siguiente vídeo Ay Ana, si es que ¿Cómo no voy a querer presentar al niño de mis ojos? A mi pequeño del alma con su piel de canela Si es que nuestras mascotas se convierten En un miembro más de nuestra familia, Ana No tan cariño Nos arranca una sonrisa Y hoy me toca a mí presentarles a mi mejor amigo Con todos ustedes Mi perro Luca Hola a todos Seguro que en estos tiempos En los que hay que ser responsables Y quedarnos todos en casa Las mascotas se están convirtiendo En los auténticos reyes de nuestra casa En mi caso hace dos añitos más o menos Que no soy el rey de mi casa Pero lo llevo con muchísima alegría Con todos ustedes El ahora rey de mi casa Luca Dile hola Hola Luca es un cocker español Y como les decía hace dos añitos y medio Que lleva mi vida para poner las patas arriba Porque es un torbellino de energía Como dirían nuestras abuelas Es un demontre Pero bueno yo lo quiero un montón Y ya no sé vivir sin dentro Pero Luca tiene dos pasiones La primera es el mar Le encanta la playa Y él podría estar todo el día mojado A veces le gusta tanto el aguasala Que pienso que es un chesne más que un perro Y la otra es que le encanta sacarse fotos ¿Verdad Luca? ¿Que te gusta mucho y pulsar para la cámara? Le encanta Tengo muchísimas fotos Y árboles enteros de fotos de Luca Espero que todos en casa estén haciendo lo mismo que Lucas y yo Y se estén quedando en casa Que es muy importante para parar esto Todos juntos Adiós Kevin si hay algo que tengo claro Es que la música en estos 20 años de televisión canaria Ha sido uno de los contenidos favoritos de nuestros espectadores Sobre todo los programas en los que el talento de nuestra tierra quedaba demostrado Ana si es que en nuestro archipiélago encontramos talento en cada esquina que miremos Y para talento el de nuestro siguiente amigo que se atreve Con Clásicos Disney al piano Con todos ustedes Ondani Hola a todos y a todas Mi nombre es Ondani Soy de Tenerife Y durante este confinamiento pues dedico parte de mi tiempo a una de mis pasiones que es el piano En esta ocasión pues les presento una pequeña pieza de Disney Que espero que disfruten ¡Gracias! 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 Kevin, en estos días de confinamiento muchos han sido los canarios y las canarias que han querido compartir con nosotros cómo pasan su día a día y este vídeo es sólo una muestra de ello. Se cala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango, se tira el mango, se pisa el mango y el cuerpo, relajado, 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 relajado. El piro se mata así, muere, el piro muere, el piro muere ya. Es que no quiere ir de vacaciones para la gana, ya yo vengo preparada, mi pareo y sombrilla, el abanico porque está mucho calor. El alcohol este desinfectante, la plancha, es secador. Lo que no tengo pronunciado es que como no hace falta, mi chiquilla, ¿qué le di? Feliz vacaciones. 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 Hace un ratito les preguntábamos lo siguiente Jaime Marrero suele incluir en sus historias a un familiar con el que no se lleva muy bien ¿De quién se trata? ¿De su hermana Paca? ¿De su cuñado? ¿De su suegra? ¿De su hermano el más chico? Y la respuesta correcta era, por supuesto, la C, su suegra Ana, cada tarde las azoteas, las ventanas, los balcones, las terrazas Se convierten en el punto de referencia de agradecimiento a los sanitarios Y al resto de personal imprescindible en esta lucha Pero alguna que otra se ha convertido en escenarios rebosantes de arte Y así lo hace nuestro siguiente amigo Alegrando a sus vecinos desde su balcón Con la algarabía del tema más mítico de la rama de Agaete Con todos ustedes, Kevin Hola, buenas tardes, me llamo Kevin Travieso, tengo 27 años Soy de las Palmas de Gran Canaria Como pueden ver soy músico, pero también sanitario Así que voy a dedicarle este tema a todos los sanitarios Que están luchando con el COVID-19 Y a mis vecinos Les vamos a alegrar un poco la tarde Con todos ustedes, la rama de Agaete Hacer cosas en familia es algo que se repite En todos los hogares canarios Y nuestros siguientes protagonistas no iban a ser menos Con todos ustedes, la familia Si Damaso Somos la familia Si Damaso Bailarina y percusionista Nosotros nos pasamos la cuarentena Bailando y tocando Muchos son los amigos que cada día se asoman a nuestro programa Para contarnos cómo es su día a día Y poner una nota de optimismo en esta situación que estamos viviendo Y esto es precisamente lo que hace el amigo que vamos a conocer a continuación Con todos ustedes, Víctor Hola Ana, hola Kevin Pues aquí estoy, en los estudios de 9 radio estos días en mi casa Donde hago el programa de radio En el que cada mañana trato de acompañar, entretener E informar un poquito a mis oyentes Arranco cada mañana a las 8 de la mañana en pijama Y acabo a la 1 Ya habiéndome dado tiempo a cambiarme de ropa En alguna pausa de música o de publicidad Es lo que tiene la radio Que como nadie me ve Pues a saber las pintas que llevo cada mañana También lo que tiene la radio es que hoy en día Gracias a internet Con un ordenador y un micrófono Uno ya puede hacer un programa de radio En este caso yo tengo una mesa de mezclas Otro ordenador La tablet y el teléfono Y con eso me apaño perfectamente Para hacer el programa de radio No vienen invitados a casa Pero los tengo a través del teléfono Esperemos que vaya quedando menos Hay que ser positivos Ya que una actitud positiva Genera una reacción en cadena De pensamientos positivos Acciones positivas Y resultados positivos Y hay que ser responsables Y conscientes De que hay que cumplir las normas Para acabar con esto Lo antes posible Y de la mejor manera Por eso yo me quedo en casa Hago radio desde casa Y con todos ustedes Hago fuerza para que esto acabe pronto Nos escuchamos Un saludo grande Chao Kevin permíteme que aproveche Para enviar un saludo A unos amigos muy especiales Unos luchadores Que están llevando esta situación Muy pero que muy bien Son los niños y niñas Y adolescentes Con diabetes tipo 1 De la asociación Apálicanarias Cuando siente miedo Del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelan los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré El guía frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el junco Que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Si hay algo que nos gusta En este programa Es abrir un huequito Para conectar Con los canarios Y las canarias Que están Fuera de nuestras islas Ana Pues sí Kevin Y hoy lo hacemos Con Gustavo Que se encuentra En Liverpool Gustavo ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estoy llevando? Pues mira Con paciencia Como se puede llevar Dada las circunstancias Pero bien Bien La verdad que Por ahora Por ahora A ver El trabajo Donde yo trabajo Estamos Hay un Hay un Un cristal O sea Que no te expones Al cliente Ni al cliente Lo cual te da Un poco de Claro Te da un poco De seguridad Pero yo De trabajo Vengo a casa Y viceversa No salgo No voy a ningún Otro sitio Pero claro Que da mucha inseguridad Claro que sí Claro que sí Y Gustavo ¿Quieres aprovechar Que estamos En esta ventana Abierta A las ocho islas Para mandarle Un mensaje A tus seres queridos Y a toda esa gente Que te conoce? Sí Que se cuiden Fuerza Paciencia Que se cuiden Y que sigan Las normativas Que se le están Poniendo Es como Quedarse en casa Por favor Que se queden en casa Porque es algo Muy serio Y ya Hay que seguir Hay que seguir Estás conectándote Con habitualidad A tu familia Estás manteniendo Conversaciones con ella Estás al día Todos los días Todos los días Todos los días Claro que sí Con amigos Con familia Claro Día a día Diario Que es lo que está pasando Veo mucho también El canal De televisión Desde aquí Por el Por el ordenador Por la web Sí, sí Por la web Y me entero Cada día Lo que está pasando Gustavo Muchísimas gracias Por habernos regalado Este rapito Con nosotros Y con todos ustedes En casa Mil gracias Cuídate mucho Igualmente Mensajista A todos los canarios Que por favor Se cuiden Fuerza Médicos Policías Todos los que están Intentando Pues Que todo Salga bien Y bueno Un saludo Un saludo a todos ¿Vale? Un saludo Gracias Muchísimo Cuídense Y quédense en casa No salgan Si yo puedo Tú puedes Quédate en casa Ana Ha llegado el momento Por ahora De ponerle un punto Y seguido Al programa de hoy Pero esto Como siempre No lo hacemos solos Lo hacemos con la compañía De los miembros De este equipo Que hacen el programa Desde su casa Hola compañero Hola chicos Nosotros nos vamos ya Pero nos vamos con la certeza De que nada Nos encontraremos por la calle Para darnos esos abrazos Que tanto anhelamos Adiós